Lo último en Noticias Caracol. Atención, seis personas fueron capturadas dentro de las investigaciones por las dos explosiones en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta, ocurrido el pasado 14 de diciembre, donde además murieron dos policías. Juliette Canuso tiene los detalles desde Cúcuta. Hola, buenos días, Alejandra. Estas seis personas fueron capturadas en la ciudad de Medellín. Hemos conocido que ayer a altas horas de la noche fueron traídos hasta la capital de Norte de Santander para que un juez defina su situación. Son señaladas de terrorismo y homicidio por el caso del atentado al aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta, en donde fallecieron dos uniformados de la policía antiexplosivos el pasado 14 de diciembre. Estas capturas se lograron por información de fuentes humanas, también por el seguimiento de videos de cámaras de seguridad en mediaciones al aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta. Esta operación llamada Dignidad continúa en desarrollo. También hemos conocido que estas personas, al parecer, seren integrantes de las disidencias de la FARC al mando de alias John Mechas. Es una información en desarrollo. Las autoridades entregarían más detalles en las próximas horas. Juliet Cano, Noticias Caracol.